Un juez federal de los Estados Unidos ordenó la deportación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a Italia este próximo 4 de septiembre. La justicia norteamericana avaló los argumentos presentados por la defensa de quien fuera el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso Gómez, quien recobró su libertad por pena cumplida en los Estados Unidos, a través de su defensa solicitó la deportación a Italia, país del cual tiene la ciudadanía. La defensa argumentó que su permanencia en una cárcel de los Estados Unidos por más de 90 días, tras su orden de libertad, es violatorio de sus derechos y libertad constitucional. El otrora jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizó en 2004. Dos años después, en 2006, se sometió a la Ley de Justicia y Paz, siendo extraditado en 2008 a los Estados Unidos por el delito de conspiración, fabricación y distribución de cocaína hacia los Estados Unidos. Fue condenado a 15 años y 8 meses de prisión. En una cárcel norteamericana, purgó 13 años y 7 meses. Por buena conducta, recobró su libertad en marzo del presente año. Por las dilaciones y fallas en el proceso de solicitud de extradición de Mancuso a Colombia, le han llovido críticas al gobierno Duque. No obstante, la Cancillería informó que son varias las solicitudes hechas a la justicia norteamericana para extraditar a Mancuso y que responda por sus pendientes en Colombia.